¿Uno más? Si man Arre Así o más Maté, maté, maté No me di 90 guay este pendejo Toma 3 armas, toma 1 este guay Toma 3 armas Toma 3 armas No hay gente guaaah No hay gente guaaah Tengo 3 culiadas A la verga, tundero dorada Llegan la partida Y así de las siguientes, ¿cobes? ¿Puedes poner bien feliz o qué? No way Vamos a poner bien feliz, me has quedado top 1 de 0 puntos Es una falta de respeto No hay gente guaaah SENTENGACI ¡Skifo! 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 ¡Oye! ¡Mamame! ¡A verga! ¡A verga! ¡A verga! ¡Cómo se vio hoy! ¡Buenos Halloween! ¡Dos tres hermosos! ¡Toma! ¡Va a ganar la pelea! ¡Ya va a liberar que yo! ¡Wey! ¿Qué está pasando? ¡Wey! ¿Por qué se puso así mi pantalla, güey? ¡Saa! 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 ¡Y! ¡A ver qué puedo comprar aquí, güey! ¡Fego! ¡Nos dos box fighters! ¡Anda me improve! ¡Las morras se ven muy bien bien rico con el reggaeton! ¡Qué! ¡Y! ¡Necesito este kit! ¡Y en la talla de arena ya le hice, venga! ¡Gracias! ¡Ah, no, güey! ¡Este pinche pum! ¡Gracias! ¡No! ¡Hm! ¡Saa! 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 ¡Faa! no hay play wey chino la verga la verga nooo mami pobre vato que pego que es ese wey casco que esta bien eso es una aqui wey mira tengo una play tengo una play quien es mía a ver a ver yo me disparo me disparo era ese no chat 100% era ese que me disparo wey arre 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 vamos a ver arre vamos a ver que pego en este wey se metio tormenta al pendejo no mas o que no nata ya me vale verga wey vale verga este juego me vale este juego estas muerto nata 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 pues nata nata eso es ando top 3 bots silencio silencio camaradas me quiero ganar este juego wey me quiero matar a este vato wey se va a quedar alli wey se va a quedar alli wey no mamis no mamis vale verga me vale se mueva se mueva este chavo lo va a tirar y se va a parar de montañá porque esta resbalosa ayy es el puto track guard ahorita wey es el puto campero pero bueno no se es el puto campero pero bueno no se nada play chas nada play pero tambien lo va a matar neta pero tambien lo va a matar neta pendejo la verga chiantumadre pendejo la verga chiantumadre pendejo la verga chiantumadre no mamis no mamis hey calmate queda mas atentado wey a ver ven Gracias por ver el video. 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 Gracias.